es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira es mentira eee 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 uno tiene que aprender a mirarnos bien la cosa ustedes que se engañan por amor color de rosa tu canta, tu canta como te la sepas una de Jenny quiere una de Jenny una de Jenny mami una de Jenny al menos ella nos dijo yo soy la bailarina de Yolanda del Río del pulpo hola, hola 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 esta escaped la escena la escena o y el Ramos oh hola 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 Se dieron cariño Su cariño Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Mucho, mucho, mucho Después de querer ser Todos los mundos del mundo Si hablamos porque fue su muerte Soy hasta la madre Perani Oye, no tomo nada Hola, está el que está tomando ¿Cuántos muertos? Soy hasta la madre Perani Somos un pueblo de los pueblos más dueles Que jamás merecieron de nombre Haber años ganando busqués Y ganando a tus hijos el nombre Yo no sé por qué no te mueve A la criada para ti Y yo la poquera que es real Yo también soy la hija de nadie que solo encuentro con un apellido a mi padre a mi padre ni lo he conocido si crees que eres tu madre ahí le pasa el video mi padre no puede si tu eres que jamás vencieron de mi padre engañando mi mía y negando a mis hijos el hombre yo no sé porque no se mueren antes que hagan mi traición de nadie de nadie de nadie no para hay 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 no voy a aventar mi coca hay 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 ¡Ahhh! ¡Cántala! ¡A ver de tu lata y te la cantas! ¡Madres de gallo! ¡Hola mi hombre! ¡Ahí está este! ¡Alaín! ¡Me va a pasar ahí! ¡Mucho bonita! ¡Ustedes no! ¡No se lo voy a hacer! ¡No! ¿Es el que te gusta? ¡Bésame a ti! ¡Cántala! ¿Cuál quieren? Aprovincia un canto que se haga este crédito. ¿A ti hay que hacer este crédito? ¿A ti hay que hacer este crédito? ¡A ti hay que hacer este crédito! Yo también tengo YouTube. Le metí 50 barros ahora. Le metí 50 barros. ¿Cuál quieren? ¡Pura chicochela! ¡Pura chicochela! Las azules así todo el mundo es así. ¡Pura chicochelo! ¡Ratón loco! ¿Qué ratón vaquero? ¡Ay qué gusto! ¡Pura chicochelo! ¡Pura chicochelo! ¡Pura chicochelo! ¡Pura chicochelo! ¡Pura chicochelo! entonces suelta la historia ¿cuál te ponemos? ¿cuál? cantando por ti cantando por ti que engrotó que después de haber pegado lo más bello de mi vida y no quiero saber más de ti ¿cámbialo? ¡cámbialo! y 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